¿Te sientes atrapado por la ansiedad? No estás solo. Hoy te comparto una herramienta poderosa que puede cambiar tu vida. Una técnica efectiva para manejar la ansiedad es la respiración consciente. Te invito a que pruebes esto. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Inhala por la nariz, mantén el aire unos segundos y exhala lentamente por la boca. Repite esto varias veces. Este simple ejercicio puede ayudarte a calmar tu mente y a recuperar el control. La ansiedad afecta más del 30% de las personas en algún momento de sus vidas, según la Asociación Americana de Ansiedad y Depresión. Puede manifestarse como preocupaciones constantes, dificultad para concentrarte o incluso síntomas físicos como palpitaciones. Es normal sentirse abrumado, especialmente en momentos de estrés. Reconocer esto es el primer paso para buscar ayuda. Mi nombre es Edwin Sainz, soy psicólogo y estoy aquí para apoyarte. Si sientes que la ansiedad está afectando tu vida, te invito a que contactes conmigo. Juntos podemos desarrollar un plan personalizado para ayudarte a encontrar la paz que mereces. Recuerda lo que dice Filipenses 4, versículo 6. No te angusties por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Hermano, recuerda que tu salud es importante emocionalmente y aquí estoy para acompañarte en la búsqueda de ese camino. Bendiciones, feliz jornada, te espero.